Muy contento por todo, por la victoria, por cómo ha luchado el equipo cada balón, por el sacrificio que ha hecho el equipo. Y la verdad que estos cinco goles yo sabía que tarde o temprano iban a llegar, han llegado todos de golpe, digamos, pero sabía que estaba entrenando bien y sabía que tarde o temprano llegaría los goles. Y la verdad que muy contento por todo, por la tarde de hoy. El año pasado yo creo que todo lo que tocaba lo metía y este año no estaba teniendo suerte de cara a gol, pero bueno, seguía entrenando, me encontraba bien y semana tras semana me estoy encontrando cada vez mejor y con confianza que es lo que el míster me transmite y mira, aquí estás reflejado. A mí me gustan los goles evidentemente, pero no me gusta cómo terminó el marcador. Yo creo que estuvimos ahí al final, volvimos un poco al juego de calle y podiendo ser un marcador, porque ahora a estas alturas de liga cualquier gol a favor, cualquier gol en contra al final se tiene en cuenta. Pero bueno, contento, feliz, llevamos dos partidos seguidos ganando. Yo creo que hoy, llevando todo el peso del partido, en estrategia, en transición, creo que el equipo desplegó armas importantes en el juego ofensivo y a nivel defensivo, pues otra vez con el portero Jorge, no nos habían tirado tampoco a portería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!